Bueno, el otro día expliqué mis primeras impresiones con la soldadura TIC y me dejé para más tarde explicar con el tipo TIC, la soldadura TIC que puede hacer esta máquina multifunción. No es que sea un experto ni mucho menos, son mis primeras impresiones. Como las primeras impresiones en TIC fueron bastante malas, pensé, practica un poquito más y mira vídeos, infórmate y a ver, porque esto del TIC lo encuentro muy atrayente, me gusta, tiene algo que me guste y como soy un cabezón quiero aprender. Bueno, lo primero que viendo vídeos por internet, aquí en YouTube, hay un chico, un joven argentino, Martín Gallego, que me convenció que probara esto del gas lens. Concretamente, unas busas large gas lens, o sea, las grandes, large gas lens. No tiene ningún secreto, simplemente es comprar un juego de busas, yo he comprado estas, las 10 y las 12, grandes, pensado para probar. Ahora, simplemente se saca lo que lleva original, cuando se compra hay que buscar que sea apropiada la antorcha y no tiene más secreto. La parte dentro que sujeta el electrodo de tuxteno, yo concretamente uso el azul, un 2% del antano, es la misma, es esto de aquí, es la presa que sujeta el deso, y lo que cambia es esto, que si fijáis el original, el original es este, va aquí, y el original sale el gas por estos orificios de aquí al lado, y la busa lo orienta hacia afuera, pero es muy pequeño, y no sé, se me contaminaba la soldadura, me petardeaba, me hacía cráteres, no me acababa de funcionar bien, y las explicaciones de este joven me convencieron bastante para probar este nuevo sistema. Ah, tiene también un adaptador, este adaptador va con esto, todo el kit, todo el kit va en esta bolsita, lo que compro yo. Una busa, un adaptador nuevo, que se adapta aquí, no tiene más complicación, simplemente hay que mirar que la referencia sea para, esta es la pistola, es la SR-26, ¿ves? SR-26, cuando se compra se mira que sea adaptada a la pistola que cada uno tenga, a la antorcha que tenga cada uno. Y este, este lleva, este, el gas, sale por aquí, por esta rejilla de aquí, claro, es muy grande, sale por aquí, enfría bien el electrodo, y lo dirige bien, y no sé, supongo que los novatos necesitamos, necesitamos facilidades, no dificultades. Y se puede, incluso dicen que se puede, se puede dejar que salga más de lo normal, pero bueno, tampoco, si no lo necesito, prefiero trabajar bien protegido, bien cubierto por el gas. Estoy usando la 12 y el electrodo, el electrodo de tusteno, el azul, de 2,4. O sea, que solo cambia, realmente, cambian estas dos piezas, lo que es la bussa y el difusor de gas. Bueno, también siguiendo sus recomendaciones, he puesto el regulador sobre unos 15 litros de gas por minuto. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Que he soldado, las pruebas que hice el otro día fueron, no fueron nada satisfactorias. Y hoy me pongo a soldar con esto, no sé si es casualidad o qué, pero, qué pena que ahora no me enfoca la cámara, ahora no quiere enfocar. Me ha salido, ahora la camarita no quiere enfocar. Bueno, pondré más luz, a ver si es un problema de luz. Bueno, sí, pienso que me ha quedado, me ha quedado muy bien, me he quedado sorprendido. Se me había caído el tambulete. Y esto del soldar en TIC, no es como el otro, hay que estar sentadito, cómodo, ahí, concentrado. Y más cuando no sabes. La máquina, la he graduado ha sido la mitad de todo. O sea, el voltaje sobre entre 14 y 26 voltios, la mitad, un término medio. Y los amperios sobre 80, bueno, marca 77, es difícil de embarcar. La inductividad la he puesto en el medio. Y esto que es el postgas, que es muy importante para, me he dado cuenta, para que no se contamine cuando el baño de fusión aún está tierno, pues que tenga gas hasta que se enfríe. Parece que va mejor. Un poquito, tampoco me he pasado. Dos o tres segundos debe estar. Bueno, he puesto en WIC, TIC y WIC es lo mismo. El Tusteno en otros países se llama Wolframio. Y los alemanes concretamente se llaman Wolframio, por eso usan la W. No tiene más secreto esto. Y ya está. La posición está. Y poner la masa, acordarse de poner la masa en el sitio que toca, porque uno de los primeros fallos es que no funcionaba hoy, tía. Es la masa que estaba mal puesta. Estaba puesta para WIC. La tuve de pasar de aquí, aquí. Cuando usas WIC se pone la masa aquí y cuando usas TIC aquí abajo. Ya está. Pero aquí no hay nada más a explicar. Entonces, vamos a ver ahora si me sale bien esto. Vamos a poner la mascarilla. Que no me olviden. Esta máquina para los novatos va muy bien. Porque al ser tiene un sistema ahora no me sale el nombre que se inicia la soldadura sin tener que rozar el susteno contra la pieza. Por lo tanto, si evitamos que toque y se ya se nos estropea la punta solo empezar. Que ya bastante faena tenemos de que cuando estemos soldando no nos pase. Solo falta que al inicio ya toque y ya tengamos de parar para volver la fibra. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a marcar aquí. Se va en la soldadura TIC. Funciona tienes de ir por encima de la soldadura. O sea, el MIG y el soldador de electrodo empezaría por aquí y iría hacia allí. Y en el TIC es al revés. El TIC empiezas por aquí y vas sobrepasando la soldadura. Tienes de ir por encima de tu propia soldadura. Así el gas va protegiendo el baño de fusión. No sé si será por eso, pero bueno, dicen que hay que hacerlo de esta manera. Bueno, esperemos a ver si la máquina lo solda bien. ¿Ves? Sin rozar. Aprieto el botón y ya. Es increíble. ¿Ves? No puedo estar muy cerca. No he abierto el gas. Empezamos bien. ¿Ves? Esto es el primer fallo por no abrir el gas. Y decía, esto ahora que hago el vídeo sale fatal. No he abierto el gas. Un momentito. Es increíble. Ya está. Mira que fallo más tonto. Son los nervios del directo. Bueno. ¿Ves? Ya me decía yo. Mira, el otro día, por ejemplo, con la otra busa me pasaba esto. Me salía este color, no tan exagerado, pero incluso con gas me salía este color. Ya sé uno de los motivos. Esa era falta de cobertura de gas. Que me decían, ¿por qué me sale este color tan extraño como un café? Pues mira, ya lo sé. Es la falta de cobertura de gas. Una cosa que ya me ha solucionado la busa porque en estas de aquí no me ha pasado. Vamos a ver ahora, otra vez. Vamos a empezar. Esto lo bueno que tiene es que puedes, como fundes, es como la antigua soldadura de acetileno que vas fundiendo, puedes repasar, puedes volver a hacer. Lo que me gusta de esta soldadura. Si le cojo el truco, realmente estaré encantado. Hago el baño. Aseguro que empiece el baño. Igual que me viene, ¿no? Que no toque el electrón. Que no, sobre todo que no toque el electrón porque me lo cargo. Hay que volverlo a afilar. ¿Ves? Que baño de fusión. Me ha hecho ahí un poco de ego, ¿no? Pero no me puedo quejar. Fíjate. Es que es la tercera soldadura. Espero que haya quedado bien. Voy a parar la máquina para ver si ha quedado bien. He aprovechado la parada para coger los papeles que me ha enviado el distribuidor porque de ese nombrecito que no me acordaba. Y es esta función. La función alta frecuencia. La HF. Cuando he visto la HF ya me he acordado. Cebado HF. Sin contacto. El encendido sin contacto en modo TIC garantiza un comienzo de soldadura más limpio. Yo creo que está mal redactado. Tenía que decir que garantiza que empieces la soldadura sin tener de tocar con la punta de tusteno. Hay máquinas más sencillas que tienes de empezar con raspado. Imagínate tú ya lo complicado que es esto. Que encima tengas de hacer virguerías de empezar raspando el tusteno sin que se te estropee la punta. Bueno. Una mandanga. En cambio esto hace como un rayo como unos rayos y empieza sin tocar. Entonces si tocamos el tusteno ya por impericia nuestra o por culpa de que haya que hacerlo expresamente. Bueno. Bueno. Este ruido es la alta frecuencia. Bueno. Ahora no se ha oído. Bueno. Hay veces cuando inicia la soldadura se oye. Bueno. Vamos a ver si pongo la cámara bien que enfoque esto. Y hacemos otra aquí. He tenido de poner he tenido de hacer este invento aquí porque la emoción de la primera soldadura siempre me pasa lo mismo. Cuando he empezado a soldar y me iba también la primera la primera impresión que lo primero que quería hacer era hacer unos puntos para que no me perdiera la cuadratura todo el montaje que había hecho aquí y que no me perdiera la cuadratura. Y va. Me va también la soldadura que me ha animado y he seguido soldando y entonces ahora para que no perdiera la cuadratura esto he tenido de hacer esto. Poner esta pieza aquí con el sargento bien apretado para acercármelo para que me quede en línea aquí. Agarraré un puntito aquí y lo quitaré para seguir soldando. Ah, otra cosa que no he explicado antes es que esto del TIC pues tiene que estar todo muy limpio. y es lo malo con el soldador el electro hace esas guarrerías tremendas y no pasa nada pero aquí hay que ser más pulidito. Vamos a ver si me siento otra vez. Mientras que tengo la espalda jodida. Ahora a ver. la otra frecuencia para arrancar sin tocar. la otra frecuencia cada vez un poco de un error es que tantas cosas pero es como un balcés para la camarita. Ahora espero que esté filmando bien esto. Ya no he sido donde enfoco ahora no veo nada. Bueno. Hago el baño de fusión. Claro. Dejo que el gas proteja la fundadura. Bueno. Vamos a ver. Ya puedo quitar esto. Voy a parar a descansar un poquito para que me descanse al ojo. Tampoco ha sido tan grave. Simplemente que no veía todo lo bien que tenía de ver. Bueno he girado la máquina porque notaba una corriente de aire y era justamente el ventilador que tiene tanta fuerza que salía por aquí aire y al tenerla así al lado me decía ¿Cómo puede ser posible que tenga corriente de aire aquí encima de la mesa? Y la he puesto así para ver si tengo menos corriente de aire. Porque esto de la cobertura del gas es importante que el argón vaya bien a la soldadura. Ahora voy a hacer un puntito aquí porque como esto está tensionado no sea caso que empiece a soldar funda esto porque lo bueno que tiene el tic es esto que puedes refundir y volver a fundir todas las veces que quieras como la soldadura acetileno y voy a como tengo de fundir esto que no fuera caso que la tensión me metiera el hierro para allí y perdiera la cuadernatura. Voy a hacer un puntito aquí cuando tenga sujetado por aquí pararé y volveré a empezar de aquí para hacer todo la soldadura. Bueno. vamos a ver ajo la mascarita que no me pasa como antes me hago un puntito no sé si se queda alta frecuencia cuando empiece ha empezado super bien hago baño de fusión y le añado un puntito vale paro aguanto cobertura de gas venga y ahora voy aquí y empezaré aquí refundiré refundiré lo que ya he hecho no pasa nada empezaré de aquí un rinconcito vale ah ahora me ha tocado de trogo ves ahora la he partido yo culpa mía me ha tocado lo voy a afilar porque ya sé lo que pasa empieza el arco a hacer el burro no cuesta nada afilar un rinconcito y lo afilo ve como lo afilo lo pongo en la máquina en el taladro de batería la velocidad corta y encima para estar el gatillo poquito para que no para que no corra mucho porque lo que interesa es que sea la muela que trabaje pongo así lo hago girar poquito ya está le he hecho la filo no sé si se aprecia más o menos el doble bueno no sé he intentado hacerlo el doble del grosor pero me parece que ha quedado un poquito menos pero bueno ya va bien así si no esto son cosas que como soy un novato son cosas a practicar como estos son aquí estoy explicando las primeras impresiones de un de un muñones de la soldadura un novato total lo que se va a encontrar una persona que compre la máquina y sobre todo que tenga muchas ganas lo monto otra vez pongo la busa hago salir la distancia más o menos así aprieto la fijo por detrás ya está puede que salga incluso más que antes pero es igual espero que ahora no la cague vamos a ver la mascarita no me ha afilado bien no ha afilado bien porque me sale me va para todos lados no me gusta como ha afilado me parece que no le he hecho bastante punta es lo que me parecía voy a cortar el vídeo y voy a afilar la mas puntiaguda porque ahora me salía el 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 arco me hacía así como una como una linterna cuando tiene de hacerlo como en el sitio que yo quiero y eso debe ser culpa son impresiones estos son impresiones del novato la punta debe ser poca vamos a probar un poquito más de punta a ver si no me pasa esto para el vídeo para no hacerlo larguísimo y ahora el hecho supongo que ahora sí que es el doble o sea la rampa del cono es el doble que el grosor que los 2,4 milímetros hace unos unos 5 milímetros es la norma así más o menos que dicen pues venga voy a empezar a ver me bajo la mascarita a ver si ahora va mejor esta vez me está quedando un poco bueno bueno no he empezado muy bien no he empezado muy bien porque sé que estaba filmando bueno no he empezado muy bien porque me ha hecho una cosa pero que porque veía mucha montaña de material me ha quedado como unos cráteres a lo mejor es la contaminación del tusteno antes cuando me ha tocado no sé vamos a lo voy a intentar sentir otra vez a ver si se recupera bueno bueno son las primeras son las primeras impresiones son las primeras prácticas creo que el valor de este vídeo es eso ver las dificultades que se encuentra un novato si si vídeos de expertos hay 50.000 por internet pero bueno una persona como yo que que muestre las dificultades que te encuentras seguro que más de uno verá esto y se echará las manos a la cabeza de los disparates que estoy diciendo o haciendo pero bueno espero que sirva de algo esto es el armazón del carro y a ir haciendo vídeos del carro para llevar las bombonas y esta máquina nueva esta es la parte de abajo ya haré otro vídeo me gusta hacer las pruebas con cosas de verdad porque si no no te concentras pues ya está gracias por mirar y y seguir haciendo vídeos si alguien le gusta que se suscriba